Marte, el dios de la guerra y el protagonista de numerosos argumentos de ciencia ficción, lleva miles de años excitando nuestra imaginación. Sabemos que el planeta seco tuvo en algún tiempo enormes reservas de agua, un cielo lleno de nubes y posiblemente incluso vida. Es el único otro lugar del sistema solar que tal vez un día el hombre podría considerar su hogar. Con fines del espacio. Marte. Los seres humanos hemos enviado numerosas sondas y satélites hacia el planeta rojo, en una especie de invasión, no para conquistar, sino para descubrir. ¿Qué pasó en Marte? ¿Hay o ha habido alguna vez vida en el planeta? Una cuestión fundamental que requiere respuesta es la de si la vida tal y como la conocemos en la Tierra es única, incluso la forma más simple de vida microbiana. Si fuéramos a Marte y encontráramos pruebas de antigua vida microbiana o incluso vida actual que haya sobrevivido en la superficie, ¿sería igual que las primeras formas de vida que se desarrollaron en la Tierra? Es una pregunta básica. ¿Surge la vida de manera general en los planetas, donde las condiciones son favorables si descubrimos que eran favorables en Marte, o las formas de vida siguen rutas diferentes según el entorno y acaban siendo distintas? Hemos bombardeado Marte con satélites y sondas de aterrizaje, pero hemos tenido más fracasos que éxitos. Los rusos situaron dos sondas en órbita de Marte mientras la NASA conseguía aterrizar dos robots Viking con complejos laboratorios de análisis y buscaba signos de vida microbiana. Los resultados no fueron concluyentes. Las misiones posteriores a Marte siguieron teniendo una elevada tasa de fracasos, pero también se consiguieron éxitos espectaculares. Las sondas robóticas estuvieron operando durante más años que los previstos inicialmente. De hecho, Marte es un planeta solo ocupado por robots en su superficie y satélites que observan desde arriba. Todos estos instrumentos, funcionando admirablemente en su campo específico, nos han ofrecido una imagen mucho más clara del planeta y de su historia. La ciencia seguía la pista del agua. ¿Qué fue de ella y dónde está ahora? Los instrumentos específicos que la misión lleva a bordo han estudiado el tipo de hielo que encontramos y el resultado es que es una mezcla de hielo, de CO2 o dióxido de carbono y agua. Es muy importante identificar el hielo como agua helada porque uno de los objetivos principales de cualquier misión a Marte es encontrar agua en cualquiera de sus formas, líquida si es posible, en estado sólido o vapor. El estudio del hielo es muy importante para valorar las reservas hídricas del planeta. Las pruebas eran concluyentes. Había agua en Marte, había antiguos lagos y ríos e incluso un océano. Había que investigar más. Se diseñó una nueva sonda de exploración con mejoras en tecnología analítica, informática y robótica. Era grande, compleja y pesada. Precisaba una nueva forma de aterrizar en Marte de forma segura. Los ingenieros diseñaron un sistema que no podía ser completamente probado aquí en la Tierra. Requería que muchas cosas ocurrieran correctamente a tiempo y en el orden adecuado. Era la grúa espacial y la sonda Robert Curiosity fue la primera en probarla. Consistía en una reentrada controlada con escudo antitérmico y desaceleración aérea con un paracaídas. Todo bastante normal. Luego un cohete lanzaba la grúa espacial que descendía lentamente hacia la superficie, transportando la sonda Robert con cables. La sonda se posaba y cortaba los cables para que la grúa se alejara una vez cumplida su misión. La sonda Curiosity ha tenido un éxito asombroso. Ha estado desplazándose por el terreno durante 10 años, tomando muestras, perforando y estudiando formaciones rocosas, desintegrando muestras con un potente láser y fotografiando su progreso. Ese vehículo lleva en su interior un instrumento llamado SAM. En realidad es un conjunto de instrumentos que nos permiten estudiar distintos tipos de gases y nos ayudan a entender la composición química de la atmósfera y de los minerales que se encuentran en las rocas y en el suelo de la superficie. En concreto, nos ayudan a identificar las moléculas orgánicas que podrían estar presentes. El tipo de evidencia que buscamos es el rastro de vida antigua, huellas de vida microbiana. No es realista pensar en huesos de dinosaurios y ese tipo de cosas. Si alguna vez hubo vida en Marte, pensamos que tuvo que ser microbiana. Otras sondas como la Mars Odyssey o la Mars Express han estado también buscando formas de vida desde órbita. Después de diez años de misión, hemos conseguido una visión global de Marte y sabemos qué tipo de minerales se encuentran en cada punto de la superficie. Tenemos, por tanto, una visión global que nos cuenta la historia de Marte. La sonda Mars Express ha detectado por primera vez metano y su concentración en la atmósfera varía de un sitio a otro, de una estación a otra. Este descubrimiento está siendo muy debatido en la comunidad científica porque, de hecho, ese metano no debería estar ahí. Es destruido en la atmósfera por la radiación ultravioleta. Si el metano está ahí, debe haber una fuente de metano y, de momento, esa fuente sigue siendo desconocida. Sin embargo, la sonda Curiosity detectó también metano estacional al acercarse al cráter Gale. El metano ya había sido descubierto en la atmósfera marciana, tanto por telescopios terrestres como por los orbitales. Pero esta es la primera vez en la que detectamos un brusco incremento y disminución en la concentración de metano en la atmósfera del cráter Gale. Lo que esto significa realmente es que hoy en día Marte es un entorno activo. La gran pregunta es el origen de este metano que está siendo liberado. La primera posibilidad, por analogía con la Tierra, es que sea producido y liberado por actividad biológica. Se trataría de actividad microbiana actuando sobre ciertos compuestos químicos por debajo de la superficie que produciría metano como producto secundario. Pero no podemos estar seguros de que se produzca biológicamente, así que también consideramos mecanismos químicos en los que el dióxido de carbono se combina con agua para producir metano bajo alta temperatura y presión. Y luego ese metano es liberado a la atmósfera. Todavía no tenemos pruebas suficientes para saber si los compuestos orgánicos que encontramos tienen un origen biológico o no biológico. Existen varias explicaciones no biológicas, como que este material orgánico pueda proceder de cometas o meteoritos o que pueda ser formado por reacciones geológicas en la propia roca. Lo emocionante de este descubrimiento es que nos da nuevas esperanzas de encontrar evidencia química de vida. Hemos encontrado material orgánico. El siguiente paso es averiguar cuál es su origen. La última misión orbital de la NASA ha sido MAVEN, que fue lanzada en noviembre de 2013 y entró en órbita 10 meses después. MAVEN es la misión orientada a la atmósfera y a la evolución de compuestos volátiles en Marte. Nuestro objetivo es estudiar el papel que los volátiles perdidos en el espacio han representado en la historia de la atmósfera, a dónde fue el agua, de dónde procedía el CO2 en los comienzos del planeta. Estas preguntas son importantes para entender cómo Marte pasó del entorno cálido y húmedo que tenía al principio, al frío y seco, que vemos hoy. Hay pruebas de que el agua fluyó por Marte en algún momento de su historia. Tal vez incluso hubo océanos en Marte. ¿Qué ha pasado para que ahora sea tan desolado? Una de las claves de eso es la atmósfera, que es mucho más tenue de lo que los científicos creen que era. MAVEN se centra en la pérdida de esas capas superiores de la atmósfera y en ese cambio climático en Marte. Uno de esos procesos se denomina pulverización catódica, en el que los átomos son expulsados de la atmósfera debido al impacto de partículas energéticas. El Sol emite constantemente fotones de alta energía. Cuando estos fotones entran en la atmósfera de un planeta, pueden colisionar con una molécula liberando un electrón y convirtiéndola en un ión. Cuando esto ocurre en presencia de un campo magnético, los iones son capturados y giran alrededor del campo. De hecho, el Sol genera un enorme campo magnético que es transportado por el viento solar. Cuando el campo magnético barre el planeta, se lleva estos iones. Según donde se hayan formado otros iones, no serán arrastrados, sino que llegarán a las capas superiores de la atmósfera. Estos iones chocan con otras moléculas y liberan átomos por doquier. Algunos de estos átomos pueden ser expulsados o pulverizados hacia el espacio, provocando la pérdida atmosférica. A medida que este proceso tenía lugar durante miles de millones de años, la atmósfera de Marte fue desapareciendo junto con el agua. ¿Cuánta agua pudo Marte perder de esta manera? Usamos los tres mayores telescopios del mundo para astronomía de infrarrojos. Desde la Tierra podríamos tomar una imagen de todo el hemisferio del planeta en una sola noche. El agua contiene de forma natural un isótopo pesado del hidrógeno, el deuterio, que permanece atrapado en el ciclo del agua, mientras el hidrógeno normal se pierde al espacio. Al detectar el nivel de enriquecimiento en deuterio, podemos calcular cuánta agua se ha perdido. Sabemos que el agua de Marte es mucho más rica que en la Tierra en contenido de agua pesada, en forma de deuterio. Esto nos permite calcular la cantidad de agua que Marte ha perdido desde su juventud. Tenemos algunos indicios de que hubo agua fluyendo por la superficie. Pero ¿cuánta agua había? ¿Estamos hablando de océanos o estamos hablando de pequeños ríos y de pequeñas escorrentías? La definición de cuánta agua había en el planeta es bastante difusa. La cuestión fundamental es la cantidad de agua que Marte tenía en sus orígenes y cómo perdió ese agua. Los datos indican que sólo el 13% de un antiguo océano permanece hoy en el planeta, atrapado en los casquetes polares. El 87% de este océano se ha perdido en el espacio. Marte pudo presentar antaño un aspecto muy diferente al que vemos hoy, en el que una porción significativa de su superficie estaba cubierta de agua. La pregunta más interesante es si el agua podía formar un mar o un océano. Y parece que sí es posible. En las llanuras del norte, que es una región relativamente plana, pero en depresión respecto al resto del planeta, se habría formado un océano que ocupaba aproximadamente el 20% de la superficie del planeta. Este océano tenía una profundidad máxima de unos 1.500 metros. Es un océano profundo. No tanto como los puntos más profundos de nuestros océanos, pero comparable con la profundidad media del mar Mediterráneo. Al combinar la topografía marciana con el nuevo cálculo de pérdida de agua, los investigadores consiguieron replicar el antiguo océano de Marte y su escape al espacio. A medida que Marte perdía su atmósfera a lo largo de miles de millones de años, fue perdiendo la presión y el calor necesarios para mantener el agua en estado líquido, lo que hizo que el océano fuera desapareciendo y retrocediendo hacia el norte. El agua restante terminó condensándose y se heló en los polos norte y sur, dando a Marte los casquetes polares que vemos hoy. Ahora sabemos que Marte tuvo agua durante mucho más tiempo de lo que pensábamos. La sonda Curiosity ha demostrado que tuvo agua durante 1.500 millones de años, mucho más tiempo del que se necesitó en la Tierra para que se desarrollara la vida. Y ahora vemos que Marte debió mantenerse húmedo durante un periodo de tiempo aún mayor. Es fascinante que podamos aprender tanto sobre lo ocurrido hace 4.500 millones de años a partir de mediciones realizadas ahora y que podamos llegar a la conclusión de que hubo un océano. Esto expande la noción de la habitabilidad y de la evolución de vida en el planeta. Basándose en este concepto, los científicos diseñan la siguiente serie de sondas robóticas que serán lanzadas a Marte durante los próximos años. Esta vez, la NASA construye sobre sus éxitos, utilizando diseños y sistemas de probado funcionamiento. Hemos estado en Marte con el equipo JPL de Lockheed Martin y hemos estado en la superficie con Phoenix. Sabemos operar el brazo y las operaciones en superficie son mucho más simples que en Phoenix, donde dejábamos los instrumentos en la superficie y no había posibilidad de interacción. Ahora podemos interactuar semanalmente y estamos mejor preparados para llevar a cabo con éxito esta misión. La misión INSIGHT es una misión geofísica en Marte, orientada a leer sus constantes vitales y sus pulsaciones, que es la actividad sísmica del planeta. Vamos a hacerlo usando un sismómetro de alta precisión y técnicas que han sido desarrolladas en la Tierra para entender la corteza, el manto y el núcleo y la relación entre ellos. Mediremos la temperatura en la superficie, que nos indica cuánto calor está saliendo. También tenemos una sonda de flujo de calor llamada HPQ y lo que hace básicamente es tomar la temperatura de Marte. A partir de ahí podremos entender cuál es el flujo térmico a lo largo de todo un año marciano. Y vamos a estudiar los reflejos del planeta, observando cómo se altera su rotación con las mareas gravitatorias del Sol. Otro de los experimentos consiste en estudiar las variaciones en la rotación de Marte, lo que nos ayudará a estimar el tamaño del núcleo y tal vez su composición. La Agencia Espacial Europea participa también en la exploración con ExoMars, una sonda con avanzada capacidad de perforación que será lanzada en 2018. Su objetivo principal es perforar el suelo en busca de microorganismos. La novedad de ExoMars es su gran movilidad. No solo horizontal, sino también vertical. Esa es la característica principal de la sonda, que nos permitirá tomar muestras bajo la superficie. Algo simple, pero que es muy importante de cara a descubrir si hay signos de antigua actividad de formas de vida en Marte. Investigaremos por primera vez la tercera dimensión, que es la profundidad. Creo que ahí es donde tenemos más posibilidades de realizar algún descubrimiento relacionado con la presencia de moléculas orgánicas en Marte. Es todo un planeta lo que tenemos ahí fuera, con una historia complicada. Es una historia grabada en las rocas y nuestro trabajo es desvelar esa historia y descubrir lo que esa historia nos cuenta sobre el planeta. Mientras la Curiosity coge rocas y las pulveriza para analizar sus constituyentes, esta misión pretende examinarlos a nivel microscópico y encontrar los mensajes que podrían revelarnos detalles sobre las formas de vida antiguas que pudieron vivir ahí. Esto que tengo aquí es una clásica firma biológica terrestre. Es un fósil. No esperamos encontrar fósiles o conchas u otros componentes, pero lo que queremos ser capaces de detectar con estos instrumentos es la fina disposición en capas que se encuentra en algunas rocas en las que vemos capas alternas de colores claros y oscuros. Esas capas claras y oscuras cuentan una historia. ¿Cuándo enviará la NASA astronautas a Marte? 4, 3, 2, 1 y levantarse en la noche la noche de Orion y una nueva era de la exploración de espacio americano. La primera prueba de la cápsula tripulada Orión está finalizada. La producción en masa de los componentes y los sistemas está ya lista. Tanto los componentes como el diseño están muy avanzados y la NASA rescata del pasado lo que ha dado buenos resultados para utilizarlo en el futuro. La tecnología del propulsor sólido que llevaban las lanzaderas espaciales ha sido mejorada y probada. El nuevo sistema de lanzamiento de la NASA está más cerca de hacerse realidad con la reutilización de los motores principales de las lanzaderas. El diseño de los nuevos sistemas permite ahorrar miles de millones de dólares y años de investigación y desarrollo. los europeos colaboran con la NASA para ofrecer de la NASA para ofrecer el modelo de servicio para Orión permitiendo los vuelos espaciales de larga duración en el espacio profundo. Los sistemas autónomos de aterrizaje en Marte están muy avanzados y están siendo probados y el diseño es integrado tanto para misiones no tripuladas como para los astronautas cuando lleguen allí. DSERRADS es el acrónimo en inglés de investigación en el desierto y estudios tecnológicos. Es un grupo de ingenieros y científicos. Buscamos probar nuevos conceptos, procedimientos y equipos de exploración para ver cómo funcionarían en el entorno real. El equipo prueba estas tecnologías para asegurarse de que futuras misiones tripuladas al espacio puedan usarlas. Esto es algo que la NASA nunca ha hecho. Emplear dos módulos exploradores tripulados al mismo tiempo. Lo que intentamos desarrollar es cómo usar ambos al mismo tiempo y te encuentras con cosas que tal vez no habías previsto como las comunicaciones. Puedes tener cuatro astronautas hablando al mismo tiempo al control de misión o a la sala científica. Es como una misión real, pensemos en las misiones Apolo a la Luna. Teníamos los astronautas en la Luna y el control de misión, pero también había una sala científica de la que no oímos hablar y los astronautas recibían información de ella. Arizona tiene un clima adecuado para esta clase de estudios. Hay muchas llanuras abiertas y muchos rasgos geológicos similares a sitios de la Luna y de Marte. Los viajes de larga duración son replicados en tierra y en órbita a bordo de la Estación Orbital Internacional. Los hábitats de superficie y el suministro y elaboración de alimentos o de oxígeno también están siendo estudiados. Lo que nos gustaría ver es un experimento en el que se usaran recursos de la superficie de Marte como rocas o la atmósfera para producir combustible u otros materiales que permitieran cortar los lazos con la Tierra, por decirlo así, de modo que no haría falta llevar todo desde aquí. se podría fabricar en el planeta. Ese es el aspecto más emocionante que exploramos y analizamos en nuestro trabajo. La NASA no es la única agencia que se ha propuesto conseguirlo. La Agencia Espacial Europea y ahora también la Agencia Espacial de India tienen sondas en órbita de Marte y consiguieron situarlas en el primer intento. La empresa privada también trabaja con este objetivo y distintas compañías como Mars 500, Mars One, The Mars Society, Mars Foundation y Mars Initiative, por nombrar algunas, tienen ya voluntarios dispuestos a realizar un viaje sin retorno a Marte. Es inevitable que acabemos pisando Marte en el futuro cercano. Nos quedaremos allí y aprenderemos sus secretos. Tal vez en el futuro consigamos alterar la densidad atmosférica del planeta mediante la terraformación y devolver Marte al mundo que fue con océanos, ríos, nubes y lluvia. Tal vez, algunos de nosotros lleguemos a llamarlo hogar. y lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!